Ella fue para mí, mi mayor ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Y nunca comprendí, el porqué su traición Si la amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de él yo la vi, caminando en verdad muy feliz Y una nube de bello recuerdo me hizo llorar Una cuenta se da de su error, ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ellos solo merecen desprecio, ahogado con mi corazón Te felicito, pues por ella por poco me mato En las noches salvar su retrato, como loco lloré por su amor En el brazo de él la miré, caminando en verdad muy feliz Y una nube de bello recuerdo me hizo llorar Una cuenta se da de su error, ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito, te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecio, ahogado con mi corazón Te felicito, pues por ella por poco me mato En las noches salvar su retrato, como loco lloré por su amor Te felicito, te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecio, ahogado con mi corazón Te felicito, pues por ella por poco me mato En las noches salvar su retrato, como loco lloré por su amor Te felicito Yo, 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 te felicito, te felicito, yo, 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 felicidades Que no suenes tú a reclamo ni a despecho Solo sé que quise hacerte esta canción No te ofendas cuando digo que sospecho Que el amor se hace más grande en la traición Paga cuentas en la casa, ve a la escuela por los fríos Escoba nueva va de grasa, siempre mejor Culpado a él por lo que pase, llámame cuando haya frío Y si se entera solo di que fue un error Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular, me enrayo flojo Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duele no te intereses Aunque yo sea el que más quiere de los tres Si te extraño no preguntes las razones Ni por qué ando involucrando al corazón El amor suena mejor en las canciones Mis soledades paga esta traición Ponte aquel vestido blanco que se asome en tus rodillas Ven a hacer lo que en tu mundo no está bien Ponte todo y yo lo arranco Mi oro paso en tus rodillas Ya mañana cada uno es cada quien Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular, me enrayo flojo Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duele no te intereses Aunque yo sea el que más quiere de los tres Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular, me enrayo flojo Aunque yo sea el que dejas pa' después Aunque yo sea el que más quiere de los tres ¡Ey Manuel!